Voy a tardar 3 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en Tinkercad. Voy a hacer un diseño en 3D. Lo voy a crear. Un diseño en 3D. Edición. Y cuando lo creáis os pone un nombre todo raro. ¿Vale? Ponerle un nombre vuestro. ¿Vale? Le voy a poner Funky Boyoke. Simulador. Ana de arma y José Luis. Ya hemos visto que aquí podemos poner SYNLAB. Que tiene objetos preparados. Y yo voy a poner, porque me da la gana, están en esta... Mira, vamos a poner este, ¿no? Porque el otro ya lo hemos puesto. Voy a poner estas fichas de dominó y voy a poner una catapulta. La puedo girar. Yo creo que ya habéis tocado esto, ¿no? Antes la voy a poner así de lado para que se vea el movimiento. Y ahora voy a poner cosa mía. Más formas. Bueno. Ya está. Solo hay esto. Aburrimiento, ¿no? Seguramente se podrán importar más cosas. Digo yo. Formas básicas. Voy a poner una pelotita aquí. Esto es para moverte. Superior. Esto lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner un poquito más para arriba para que caiga. ¿Vale? Un poquito más para acá a lo mejor. A ver, ¿está bien puesto o no? Sí. Esto va a caer. Ya está, digo. Ya está. Ahora me voy a ir a el SYNLAB. Me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué habéis dicho por ahí? El suelo. Lo ha puesto solo, parece, ¿no? Creo yo. Le voy a dar play y a ver lo que pasa. ¡Oh! ¡Uy! Va bastante bien. ¿Vale? Voy a cambiar una cosilla nada más. ¿Vale? Voy a cambiar Voy a cambiar las propiedades. Oye, antes me salía... No sé por qué no puedo lanzar. Ahora puedo echar la capa de la punta de la punta de la punta. ¿Vale? No, pero yo lo que quiero es restablecer. Vamos a darle a restablecer. Aquí está. Yo quiero cambiar la gravedad. ¿Vale? Voy a ponerla más pequeña. ¿Qué va a pasar si pongo la gravedad más pequeña? Voy a cambiar la gravedad más. Va a tardar más en caer. Pues nada, ya tenía el ejercicio. ¿Cómo? ¿Cómo se comparte esto? Compartir. No, yo no quiero presentar. Yo quiero compartir. Ah, mira, podéis crear un vídeo. Uy, qué guay. Guardar imagen. O descargar la imagen. Crear vídeo. Y crear el vídeo y me lo podéis mandar. No, el vídeo no me va a tardar mucho. A mí con la imagen me vale. ¿Ok? Descargar la imagen y ya está. O venga. O venga. No, el vídeo no me va a tardar mucho. Gracias.